Hola chicos, aquí Dissermen 3-2 en un nuevo gameplay de Scribill Note on Musket Como varios ya sabrán, lo subí una vez, pero el audio de mi voz no estaba tan, tan high, tan high quality, tan HQ, o sea, tan, 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 tan duro LoLXD, Ciudad Gorham, Gorham City, City Underside, ¿cómo se pronuncia? Este se llama Deadshot, si no estoy mal, con un estilo, y este es, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Esta se llama Lily, se llama, ah, Mads, Mads, pero por supuesto, el famoso nombre Mads, Mads, soy Mads All right, hold on Lily, I'm coming, eh, move, tú con mouse, ah, se puede mover con, W es, do, a, s, d, w, y se ataque, no, hombre, eh, no, a ver, eh, I need a, ah, bueno, need a, ya, eh, doctor, es un doctor común y corriente que la cubro y la salvo, Y bueno, y se recupera y, uíste, venga, 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 para, para afuera Are you okay now? Que si estás bien Gracias, sí, gracias, Mads, güey, Mads, güey, que te calles, cabrán Bueno, no me importa su conversación de niños pequeños, bueno, yo te pienso de un niño pequeñito, va a llorar Wait, espera, mister, baby A ver, Deadshot, ajá, si viene que se llama Deadshot, Mads, 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 y tiene una super chango, un mister ultra mega power Que tengo que, a ver, adjude, Dead, a ver, se murió Que otra vez, pero, Dead, es Dead, o sea, muerto, muerte, no importa Que, ah, que le, ya, ya, es, wrong como saben no les había traído video porque no he podido por el estudio y por un inconveniente que tuve por aquí, y pues por eso, ah que si puedo obtener un autógrafo de bebe, batman le dicen no porque el es bebe, ah que tengo que reparar el bichejo este, eh repair, uy que escribe, re, repair, repair, y ole, y ole, fix, eso fix, se me había olvidado ese verbo inglés que significa arreglar, lo arregle a lo chambón pero le arregle, que es bueno para subir el ascensorcito esto, a ver, arreglar, otra, click de, click de Maxwell Icon to center, enter de cam人ado Maxwell, listo, ah, ya entendí, más o menos, pero entendí, click to match with icon, add additive, strong, strong, slow, camara lenta, pongamos, nalgas, pero bueno chicos acá les dejo este mini gameplay este mini gameplay y pues espero que les haya gustado aunque no hice gran cosa pero era un mini gameplay para recordar que sigo haciendo esto que me gusta y que pues si me entiendes o pues no pues yo me entiendo y pues era para avisarles eso que se me fue la palabra que pues no estaba tan activo en los videos pero o yo voy a seguir subiendo pues obvio, obvio es lo que me gusta hacer y pues like favorito, suscribirse a toda la cosa, y pues espero, espero, hasta luego amigos.